Bueno, esto se llevó, buenas tardes, ¿qué tal? Esto se llevó a una reunión, a un acuerdo con Juan Carlos Mota, el dueño de la clínica Mariano, donde, bueno, por suerte nos dio el ok de darnos, como por decir, la clínica a beneficio del trabajador municipal, que nosotros sabemos bien cómo están las cosas con el tema salud, que hoy está complicado y el compañero muchas veces va a la clínica, a guardia o a lo que sea, y siempre tiene que pagar un arancel que muchas veces no lo tiene el compañero, y no tiene dónde sacar, y a veces son las 12 de la noche, las 1 de la mañana. Más allá de ser beneficiario de la obra social IOMA. Más allá de ser beneficiado acá, porque vos vas con IOMA solo y te cobras. En este caso, el afiliado a la asociación sindical no va a abonar nada. Sería todo totalmente gratuito. ¿Esto va a beneficiar a todos los afiliados de la asociación? Sí, buenas tardes a todos los afiliados que sean de acá de la asociación sindical, y van a ir acompañados con el carnet de IOMA, y un carnet que tenemos especialmente diseñado de la asociación, con el logo de nosotros y atrás en la parte de la clínica, en el cual va a haber un compañero de nosotros, la asociación, que va a acompañar para avisarle al que da el turno, para facilitar el turno. En todas distintas especialidades, ¿no? ¿Esto lo van a beneficiar en espera, en atención preferencial, en no pago del arancel que decías? No, la idea es tener uno o dos compañeros en la clínica, donde directamente se van a dirigir hacia esa persona, y él le va a tramitar todo el trámite que serían los turnos, que vamos a tener turnos preferenciales, que no tengan acá un mes, podamos tenerlo lo más antes posible, y para tratar de agilizarlo, que es el tema de los trámites, ¿no? ¿Cómo es el trámite para acogerse ya al beneficio? ¿Tienen que venir a la oficina? ¿Cómo es? No, en este caso, el carnesito, nosotros vamos a ir área por área, con el padrón de los afiliados, se lo vamos a entregar el mano, para que estemos seguros nosotros, y el afilado quede tranquilo, que se le va a llegar y se le va a entregar el mano el carnesito. ¿Es la primera vez que se firma un convenio de este tipo? Sí, de esta naturaleza, la verdad que es un beneficio muy importante para los afiliados, y la primera vez que se firma un convenio de esta envergadura, ¿no? ¿En la oficina de la asociación ya pueden pasar a informarse? A informarse, y si hay alguno que por ahí está cerca del gremio, puede venir a retirarlo también. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de salirlo para darle la comodidad al compañero, porque sabemos que tenemos muchas salas, muchos lugares donde hay compañeros que están muy retirados, de llevárselo al mano. Carolina, administrativamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bien, los afiliados se tienen que acercar al sindicato en el horario de 8 a 17 horas, a retirar el carnet, que esta es una muestra, en el carnet figura el nombre y apellido, el número del legajo, y una vez que retiran esto, se acercan con esto a la clínica, ya sea para atención, por guardia o para retirar un turno. ¿Junto al carnet de IOMA? En el caso que el afiliado no sea el directo, sino que sea un familiar, ya sea hijo o esposo que no esté afiliado, tienen que ir acompañados, ellos del carnet con el carnetcito del afiliado. Del titular. Del titular, exactamente. Gracias. Recordemos la dirección de la asociación sindical, la parte administrativa. Sí. Bueno, se encuentra en Moreno, Sur, Alcorta 2668, en el horario de 8 a 17 horas.